¡Gracias! Bueno, gracias a todos ustedes por participar y por darnos a nosotros también la oportunidad de presentarnos. Muchos de ustedes ya nos conocen, otros todavía no, somos una bodega joven, nueva. Lo que ven acá en esta imagen es el edificio de la bodega nuestra, está en Agrelo, en Perdriel, en el corazón de la zona más tradicional de la vitivinicultura mendocina, que es básicamente Brantzen y Cobos. Es una locación muy especial. Nosotros comenzamos nuestra trayectoria en el mundo de los vinos en el año 2006, es cuando surge la idea. Somos básicamente tres amigos que empezamos con esto. Jorge Ramírez, que ustedes ven acá en el centro de la imagen. Roberto Tims, que ven a la izquierda, y yo que estoy ahí a la derecha. Ahí es cuando iniciamos este proyecto de la mano de Roberto de la Mota. ¿Por qué? Bueno, no hace falta presentarlo a Roberto. ¿Por qué, Roberto? Iniciamos también un search, una búsqueda entre diversos enólogos. Yo la conocía muy bien a Susana Valvo por otros tipos de actividades que hemos hecho antes, y Susana me recomendó y nos recomendó el nombre de Roberto para el tipo de vino que nosotros queremos hacer y para los objetivos que tenemos con la bodega. Así que, en definitiva, empezamos con Roberto. Hubo algún par de anécdotas bastante interesantes de cómo comenzó la historia de la bodega, que después, si hay tiempo y ocasión, lo puedo llegar a contar. Pero él es el que dio las características principales de nuestros primeros grandes vinos, que tuvimos la suerte que el primer vino que lanzamos, el 2007, obtuvo 92 puntos de Parker, incluso de manera muy excepcional, porque ni siquiera estuvo presentado en Estados Unidos. Parker no daba puntaje a vinos que no estaban en Estados Unidos en ese momento. Hizo una excepción en ese momento. Así que eso fue un trampolín de salida bastante interesante para nuestro proyecto. Hoy, nuestro enólogo es Gonzalo, que él fue quien creó el último de nuestros grandes vinos, que es precisamente el 1924, que es el que ustedes están cantando posiblemente en este momento, o ya probaron ayer, o catarán mañana. Acá está... Esteban, perdón, espero que todos lo tengan abierto, así pueden ir disfrutando de esta maravilla y... Ojalá, ojalá. El espíritu de equipo es una de las características principales de la bodega nuestra. Acá todos empujamos juntos, somos un equipo muy pequeño. Aquí en esta foto ven a los tres socios junto con Gonzalo, que estamos nosotros a la izquierda. Andrea, mi hija, que ella es la, digamos, la gerenta del emprendimiento nuestro. Gente de turismo, como Lucas. Dos de nuestras, digamos, acá está mi señora y la señora de Jorge, en esta foto. Tratamos todos de participar de alguna manera. Amigos, integrantes del equipo, y así como Gonzalo es el que crea el más importante de nuestros vinos, también no tiene problemas de agarrar la escoba si hay algo sucio en una punta de la bodega, y la gente de turismo también participa en la cosecha. Es un equipo, te diría, estamos orgullosos de ellos. Es un equipo realmente de primer nivel y que todos participan de alguna manera en sacar esto adelante. Acá en esta mesa, ustedes ven en el medio una botella de Tokay. Mi primera experiencia en el mundo de los vinos fue precisamente la bodega familiar en la que participo en Hungría. Sombori es mi apellido, como verán en mi nombre ahí en la pantalla ustedes, Esteban Sombori, y como ven las etiquetas dice Sombori. Sombori es apellido y pinza significa bodega. Es decir, es la bodega Sombori en Hungría, en Tokay. Y hacemos el vino seis putoños. No creo que tengan que contarles a ustedes lo que significa un putoño. Lo conocen posiblemente mucho mejor que yo. Ese es nuestro, digamos, nuestro vino o bandera. Y que traemos todos los años a Argentina. Acaba de llevar un paleta al puerto. Espero que no me lleve tres meses como una vez pasada poder sacarlo. Las burocracias que nos afectan acá son bastante conocidas. Bueno, a lo largo de los años, en los primeros años de la bodega acá en Mendoza, creamos nuestros vinos en bodegas de terceros. Concretamente, en los primeros años estuvimos en Rucamalén. El que llevaba el día a día de la bodega era Pablo Cunio, pero obviamente estaba la mano de Roberto detrás. ¿Y por qué fuimos a Rucamalén? Precisamente porque empezamos este proyecto con Roberto. Que todo su ex equipo de Shandong, donde él era el enólogo jefe, todo su ex equipo de Shandong fue a parar a Rucamalén cuando ellos se fueron. Entonces ahí estaba su gente, su tecnología, y podía, digamos, elaborando los vinos ahí, es la mejor manera como podía él expresar su savoir-faire para estos vinos. Y hoy en día ya tenemos nuestro, digamos, nuestro nido propio, que es la bodega que vimos con un pequeño viñedo, que vimos en las primeras imágenes, y son viñedos precisamente de 1924. Viñedos que dentro de dos años van a cumplir 100 años. No sé si vamos a sacar entonces una etiqueta llamada Centenario, pero ese nombre ya lo quemó Grafinia, así que quizás tengamos que elegir alguno otro, pero para homenajear esos espectaculares vinos que podemos sacar de ahí, nuestros vinos top salen de ese viñedo, otros vinos, digamos, los de gama más baja, se hacen con uva comprada y con uva de otros orígenes. Entonces, lo mejorcito sale de aquí. A ver, tenemos alguna imagen que sigue. Estamos, bueno, ya hablamos acá y entramos en el tema de la vendimia. Creo que lo ideal sería que hable Gonzalo, que es el cráneo y capo de esto. No soy yo, así que, Gonzalo, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Y así ya nos adentramos, Gonzalo, a este vino. Y bueno, y si querés también hablar del terroir y de la cosecha, que algo me adelantaste de esta cosecha nueva, y bueno, y la cosecha del cual es 1924, ¿no? Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por unirse a esta charla. Es un momento difícil porque estamos en una época de vendimia muy complicada, muy complicada. La verdad que pensábamos que la del año pasado ya había sido cuasi heroica y esta la está superando ampliamente. Ya ustedes son sommeliers, saben, deben estar en contacto permanente con gente de Mendoza o de otras provincias vitivinícolas. Y bueno, está muy, muy difícil el tema. Sobre todo en Mendoza tuvimos muchos días de lluvia en momentos críticos. A eso se le sumó el problema de que no hay gente. Y bueno, ahí la vamos llevando entre todos, tratando de sacarla adelante. Así que bueno, vamos a destinar esta hora a ustedes, entre todos. Como dijo Pablo, cualquier duda o pregunta que tengan, inquietud, lo que sea, la salvamos en el momento. Y si desean dejarlas para el final, lo hacemos al final. No hay ningún problema. Les cuento brevemente un poquito de lo que es Pedriel. Pedriel es, para mí, considerada una de las primeras zonas dentro de lo que es la primera zona. Antiguamente estaba todo concentrado prácticamente en lo que era Luján y Maipú, lo que se denominaba primera zona. Si bien la mayor parte de los viñedos sigue estando en el este, en el oasis central de Mendoza, con la gran producción, bueno, lo que es el diferencial en la parte cualitativa la tenemos en lo que es esta zona, Luján, Maipú y todo, hasta que aparece hace unos años también a jugar fuerte el Valle de Duco. ¿Cuál es la ventaja que yo considero que hoy tenemos dentro de Luján o Maipú respecto a Valle de Duco que va camino a dejar de ser una moda y a imponerse, pero siempre hago una salvedad? Y eso también es lo que nos llevó a crear este vino que es el 1924. La mayor, la mayor vejez en viñedos, los viñedos más ancianos, más históricos, los encontramos en esta zona, ¿sí? Valle de Duco, que es lo que siempre se nombra mucho más, tomó un auge muy importante hace unos 15, 20 años, ¿sí? Cuando empezaron a llegar los primeros proyectos enoturísticos, que no eran netamente enológicos, a estos lugares que son tan bonitos hoy en día, ¿sí? Tienen mucho mejor paisaje cordillerano, salvaje, rústico, toda esa zona, que es lo que era la zona histórica, que hoy quedó cuasi urbana. Tenemos viñedos en el medio de barrios privados, ¿sí? Que desgraciadamente van a terminar siendo un barrio privado. Entonces eso hoy está costándonos muchísimo, y sobre todo los que amamos esta, yo lo denomino, ni siquiera para mí es una profesión, o sea, esto para mí no es un romanticismo, no es un trabajo, nada, es mi forma de vida. O sea, yo me acuesto pensando en vino y me levanto pensando en uva. Todos los días de mi vida. Entonces, esta forma de vida que tenemos, cada vez que vemos un viñedo antiguo que se erradica para un nuevo desarrollo inmobiliario, la verdad que nos duele muchísimo. ¿Y a qué voy con esto? Yo hice la tesis mía de viticultura en España, y justamente mi estudio fue investigar cómo se desarrollaban los compuestos polifenólicos, cómo evolucionaban a lo largo de la madurez, dependiendo la edad del viñedo, ¿sí? Entonces, en ese momento elegí una uva emblemática española, que es la garnacha, yo trabajaba ahí en una denominación de origen que se llama Cariñena, que está en Zaragoza, que pertenece a la comunidad de Aragón, donde es una zona muy ária, es muy similar a lo que tenemos en algunos lugares acá en Mendoza. Y tomé un viñedo de cinco años, uno de quince y uno de más de sesenta, ¿sí? Mismo clima, mismo lugar, mismo propietario incluso, y empezamos a hacer todo un desarrollo de trabajos estandarizados sobre los viñedos, para que después solamente el diferencial fuera de la edad. Entonces, todo, mismo rendimiento, mismo sistema de poda, mismos riegos, todo estandarizado, para focalizarnos solo a la edad. ¿Qué pasó? En un momento, entre lo de quince, ya en plena elaboración, entre lo de quince años y cinco años, ya empezamos a ver que no había prácticamente diferencias, estaba totalmente homogéneo. Pero el viñedo de más de sesenta años, yo esto era una garnacha de casi setenta y cinco años, vamos a ver una diferencia enorme en cuanto a, no solo a lo que es sensorial, sino a lo analítico también, a lo analítico de laboratorio. Entonces, ¿a qué fue el estudio? A que la planta, que es como las personas, no deja de ser un ser vivo, mientras somos adolescentes tenemos mucha energía, mucho vigor, mucha fuerza, en la parte de la adultez, eso también tiene una coherencia. Entonces, es como que la planta se empieza a... Nosotros le llamamos a va en vicio, ¿sí? No tenemos tanta parte fructífera, sino que tenemos más desarrollo foliar. Entonces, todos esos nutrientes que tenemos dentro de la planta, se desequilibran y se desbalancean. Nosotros queremos que vayan al racimo, ¿sí? Pero la planta, en su gran, gran energía que tiene, tiene que expresarla por algún lado. Y la mayor parte de las veces la expresa sobre los foliar. Yo siempre hago una analogía. Esto es como cuando vamos a un cumpleaños y somos diez y la torta es así, y bueno, a los diez nos va a tocar una parte proporcional a cada uno. Pero si la torta sigue siendo así, y somos veinte, ya nos va a tocar la mitad. Y si somos cuarenta, nos va a tocar un cuarto. Entonces, la planta, ¿qué hace? Con lo que tiene, lo tiene que distribuir entre todos sus individuos, que son los racimos, ¿sí? Porque la planta, recuerden, que su función, su objetivo, en realidad, es la perpetuidad de la especie. No es hacerse vino. Nosotros, de manera caprichosa, la terminamos transformando esa fruta en vino. Pero la planta lo que busca es la perennidad de la especie. Entonces, ahí también se empiezan a desprender distintos conceptos de maduración. ¿Cuándo consideramos los genólogos que la planta ya ha hecho que sus racimos maduren? Entonces, toda esta madurez la generan los nutrientes. Esos nutrientes, como les decía, tenemos menos individuos, hay mucho más para cada uno de esos, y es donde nosotros logramos esas concentraciones que buscamos, sobre todo, ya hace varios años atrás, esa madurez polifenólica, para poder tener estos grandes vinos de guarda, que tengan un soporte, una estructura, y un sustento para que tengan una buena guarda, ¿sí? Entonces, esa es la madurez que más nos interesa, o por lo menos a mí, ¿sí? La polifenólica. ¿Qué pasa? Nosotros, al tener esta cantidad de viñedos en distintas zonas más jóvenes, tenemos que intervenir mucho más sobre esa distribución de nutrientes para poder tener uvas más concentradas. Caso de viñedos 5 años, 10 años, 15 años, ¿sí? Entonces, donde nosotros tenemos que intervenir mucho en el manejo del viñedo, ¿para qué? Por ejemplo, para un raleo de racimos. Si yo tengo 20 racimos, no los quiero, quiero 10 nada más. Entonces, selecciono los mejores 10, los mejores posicionados, y sobre esos trabajo y elimino los demás, ¿sí? Porque si no, a veces nos pasa también que dentro de un viñedo tenemos una heterogeneidad en la maduración. Y lo vemos, sobre todo, en las uvas tintas, en el momento del embero. Que, como ustedes ya deben saber bien, es el momento donde empieza a cambiar de color la uva. El grano deja de ser verde y empieza ya a teñirse de violeta para terminar casi negro, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no tenemos una suficiente reserva y nutrición de la planta, la planta se desequilibra hormonalmente, lo que hace es una selección natural y empieza a localizar mejor sus nutrientes en aquellos racimos que considere que sean los mejores para la perennidad, ¿sí? Para que su semilla esté madura y su semilla pueda germinar. Entonces los demás hacen una especie de aborto. Esos racimos que no terminan el embero nos quedan verdes y no los queremos nosotros. Entonces tenemos que ir eliminando. Todo eso, a lo largo del alviñedo, se va autorregulando. Es como las personas, las personas más ancianas se vuelven más sabias, ya saben hasta dónde pueden ir, hasta dónde no. Y la planta solamente produce lo mínimo necesario para su perpetuidad, ¿sí? Y entonces nosotros intervenimos muchísimo menos. La planta ya está tan regulada y equilibrada que tenemos una gran relación hoja-fruto y eso es lo que nos asegura la madurez. Entonces, no sé si hay alguna de las fotos acá que haya puesto Andy o no, pero se las puedo pasar en otro momento. Nosotros vamos a ver una carga, una distribución de racismo súper equilibrada, donde prácticamente no tenemos que intervenir ni eliminar ninguno. Muchos por ahí te dicen, no, tengo que eliminar para tener más concentración. No siempre es así, esto no es una matemática. Nosotros trabajamos, gracias a Dios, en una ciencia natural. Acá 2 más 2 jamás es 4. Lo que tenemos que tratar de hacer año a año es acercarnos a ese 4. Pero hay años que va a ser 3.99 y otro año va a ser 4.10. Entonces, fijamos parámetros y trabajamos sobre eso. Acá nunca va a ser un vino igual al otro, una planta no es igual a otra, entonces se empiezan a generar todos estos parámetros para ver cómo los homogenizamos y tenemos algo bastante similar cada año. Pero no es una receta farmacéutica que tengo 10 ingredientes, sé cuánto va de cada uno y los termino encapsulando en un... no sé, en una... ¿Cómo se llama? En un Optamox, por decirlo así. No es así. Esto es ciencia natural. Entonces, eso es lo lindo. Y ese fue nuestro mayor desafío en este tan bonito lugar que es Pedriel, trabajar y recuperar este viñedo. Fíjense que ya tiene 97 años, es de 1924, lo tenemos con un rendimiento súper equilibrado, año a año da lo mismo, lo intervenimos muy poco, solo trabajamos haciendo un desoje por una cuestión de insolación, de concentración, de engrosamiento del ollejo para tener mucho más concentración de color. Y a la vez, esto se los cuento porque después van a ver que hay bastantes momentos donde uno puede decidir y determinar cuándo hacer un desoje. Yo prefiero hacerlo temprano, prácticamente al cierre del racimo, con el grano arveja, allá por diciembre, primeros días de diciembre, o primer semana. ¿Por qué? Porque de esa manera yo tengo mucho tiempo de contacto. El racimo verde, verde, ustedes lo han tocado si han podido venir en algún momento en esa época, y van a ver que cuando el racimo ya se cierra, cuando tenemos ese grano arveja, es muy duro. La pared celular de lo que es la epidermis, la piel, es muy dura. A lo largo de la madurez, uno de los indicadores sensoriales para determinar puntos de cosecha, es ese apretar del grano a ver cuán blandito ya está, porque eso significa que ya la pulpa empieza a degradarse. Entonces todas las partes de las paredes y membranas celulares dentro de la pulpa, empiezan a perderse y se vuelve más blandito. Fíjense que hay momentos donde ya lo aprieto y se rompe directamente y ya se raja el grano. Entonces, ¿qué hago yo? Si tengo una buena insolación sobre el racimo muy verde durante mucho tiempo, lo que hago es que la planta empieza a determinar que está teniendo mucho mayor exposición solar, y eso también hace que levante la temperatura. Entonces su termostato interno trata de proteger el racimo. Y cómo hace los granos, empieza a engrosar la película. Entonces me la carga muchísimo más de antocianos, que son los colores, el pigmento que nos da el color. ¿Cuál es otra de las ventajas? Yo al tener un ollejo mucho más grueso, cuando tengo las altas temperaturas de más entrada al verano, en enero y febrero, ¿qué pasa? Tengo una barrera fuerte para evitar que se me respiren los aromas y los ácidos. Entonces lo protejo mucho más. Y mantengo esa fruta, ese aroma primario, mucho más tiempo. Si yo eso me demoro en hacerlo, y quizás hago el desoje pos-envero, allá al final de enero o primeros días de febrero, ya la planta de por sí ya me hace que tenga una pared de epidermis mucho menor. Entonces corro el riesgo de cuando levanta la temperatura, esa luz solar con esos rayos ultravioleta hace que penetre mucho más fácil esta barrera de epidermis. Y dentro de la pulpa yo empiezo ya a tener mayor temperatura. Ustedes saben que la mayor parte que compone un grano es agua. ¿Y qué hace? Que todos estos aromas, que son volátiles, los empiece a perder. Entonces por eso es que después tengo, al final de los vinos, tengo esos aromas a veces acocidos, fruta muy sobremadura. ¿Por qué? Porque fíjense todos los parámetros que obvié de hacer y después me pregunto ¿Por qué los perdí? ¿O por qué este vino solamente tiene fruta negra o fruta roja muy madura? Y bueno, porque yo me encargué de hacer que se me fueran. Entonces lo que hacemos es ir tratando de proteger todo eso. En estos viñedos que son mucho más antiguos, todas estas variables están mucho más autocontroladas por el viñedo en sí mismo que por nuestra mano. Todo esto en viñedos más jóvenes tenemos que ir nosotros a intervenirlo prácticamente todo el tiempo. Desde el momento que hacemos la poda al momento que está el cosechador llenándonos el tacho para cargarnos la caja. Entonces eso fue el desafío acá. Proteger estos viñedos, volverlos a poner en un régimen productivo, porque recuerden, esto también no deja de ser una actividad económica. Entonces yo el viñedo lo tengo que tener equilibrado para que también me den los rendimientos y que me den la ecuación. Porque si no después terminamos teniendo... O sea, ¿por qué voy a tener muy pocos kilos con alta calidad si manejando bien el viñedo y autorregulándose el mismo y nosotros interviniendo de alguna manera puedo tener la misma calidad con más kilos de uva? Entonces esa es la eterna pelea, digamos, que tenemos planta humano para ver hasta dónde vamos y no tratar de exprimirla. Por eso es que hay que estar muy... O sea, yo soy un convencido de que el enólogo no tiene que estar encerrado en la bodega y que el agrónomo tampoco tenga prohibida la entrada a la bodega y que el enólogo jamás pise el viñedo. No, esto es un trabajo en equipo que algunos lo desarrollamos de manera integral, desde el viñedo hasta el vino, otros tienen un departamento agronómico y otro enológico. Bueno, toda esa conjunción es la más importante. Hoy, por suerte, el agrónomo sabe mucho más de vino y el enólogo sabe mucho más de viticultura, ¿sí? Eso es lo más importante. Fíjense, no sé si tienen alguna pregunta o vamos a hablar un poquito sobre el suelo. Gonzalo, justo te iba a preguntar sobre el suelo de estos viñedos, bueno, en Pedriel y en esta finca exclusivamente. Perfecto, fíjense. Acá vamos a ver lo que es la textura del suelo, que se llama. ¿Qué es la textura? Es cómo está compuesto el suelo. Que hay que diferenciarlo de lo que es la estructura. La estructura es cómo está armado todo eso que compone el suelo. Y la estructura, para que ustedes fijen ese conocimiento, ese dato primero, que se transforma ahora en un conocimiento, la estructura nos la da, la mayor parte de las veces, ¿sí? Casi el 99% de las veces, la materia orgánica que tengamos en el suelo, ¿sí? Durante muchísimos años en la vitivinicultura se trabajó a suelos desnudos, que se llaman, que yo le digo suelos muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se priorizaba por ahí también esa parte estética visual de ver que no haya una maleza, que el suelo esté completamente como está... Bueno, yo estoy moviendo mi flechita, no sé si ustedes lo ven, me parece que no. No, 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 lo de la flechita no lo vemos nosotros. Debajo de la planta, de lo que es el tronco, a la izquierda y a la derecha, fíjense que se ve solamente suelo, tierra en este caso, ¿sí? Bueno, así se trataba de trabajar. Esto es un suelo sin vida, es un suelo totalmente muerto. Esto me rompe mi ecosistema, me quedo sin mi microbiota en el suelo, sin la parte del microorganismo, sin la parte de la estructura. Ahora fíjense que acá se ven algunos verdeos, ¿ven? Todo eso lo pierdo, ¿sí? Porque lo rompo con el implemento que se llama o desmalezadora, o una rastra, o un arado, lo rompo y pierdo. Entonces, ¿qué hago cuando pierdo eso? Empiezo a desestructurar el suelo, ¿sí? Y eso es lo que me lleva a que tenga, fíjense, todas las raíces como están completamente horizontales, ¿sí? Eso no es bueno, para nada, porque quiere decir que la planta no está pudiendo profundizar con sus raíces. Y la raíz lo que hace, aparte de darle una estabilidad a la planta, una estabilidad mecánica, que no se nos caiga, lo que hace también es empezar a explorar el suelo. La raíz siempre es, en estas plantas, o sea, en este género que de la vid, es pivotante, o sea, siempre trata de ir hacia abajo, y después tenemos las aberturas, ¿sí? Con todos estos pelos radiculares que se ven, que es por donde... Todo lo más finito que se ve son los pelos radiculares, donde absorbe agua y nutrientes, ¿sí? Que esos son del año, esos se generan año a año. Lo que ven más grueso y más marrón es la madera vieja de la raíz, ¿sí? Nosotros necesitamos generar muchos, muchos pelos radiculares para tener una buena absorción de agua y sobre todo de nutrientes. Cuando tenemos estos suelos, que son característicos acá de Pedriel, algunas partes de Agrelo, las compuertas, Lulunta, Alto, no Lulunta, Bajo, sino Lulunta, Alto, Vistalba, fíjense que son suelos que se los ven, si podés volver, Andy, a la anterior, la anterior de la anterior. Esta. Fíjense, acá prácticamente no veo piedras, ¿sí? No veo grava, no veo arena. Fíjense que es todo como si fuese una arcida, ¿sí? Bueno, estos suelos que tenemos acá son suelos franco-arcidosos. Franco, el suelo está compuesto prácticamente por tres tipos de textura, ¿sí? Arenoso, limoso o arcidoso, ¿sí? Cuando un suelo se dice que es franco, tiene más o menos 33% de cada uno. Y después puede ir hacia algunos de esos extremos, ¿sí? Nosotros acá tenemos suelos francos-arcillosos o limosos-arcillosos, ¿sí? Entonces son suelos pesados de una granulometría grande, ¿sí? Que hacen que estos suelos sean muy fáciles de compactar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo a estos suelos entra el agua, nosotros, por ejemplo, en esta zona, la mayor parte de las fincas se riegan por surco, ¿sí? Por manto, por superficie. No hay muchas fincas, excepto la más nueva, que tengan riego por goteo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el turno de agua, que nos da irrigación, fíjense en esta foto acá abajo, se ve el agua, ¿sí? Todo ese agua ha entrado, por toda la distribución de red hídrica que tenemos dentro de la finca, a los viñedos y al parque, ¿sí? Todo se mantiene con este agua superficial. Que es algo que tiene que tender a desaparecer. Hay que empezar a modernizar y el tema del riego y hacerse es eficiente. Porque el agua es un recurso que es súper, súper limitado. Cada año estamos peor. De acuerdo a lo que es la marcha climática, nos estamos quedando sin agua. Esa es la realidad. Entonces, dejate esta foto, Andy. Fíjense cómo están las hileras, ¿sí? Cómo están dispuestas. Bueno, fíjense que a los costados se ven como una especie de canalcito. Bueno, por ahí es por donde circula el agua. En los viñedos más modernos o los que están recién plantados prácticamente, no se utiliza más esto porque es un desperdicio de agua enorme. Y aparte, tampoco puedo tener un control del manejo del agua y regar cuando realmente lo necesito y no obligadamente cuando me viene el turno, ¿sí? Acá no es hacer las cosas cuando quiero, sino cuando puedo. Entonces, eso son todas variables que se van ajustando. ¿Qué es la parte de ventaja que tiene? Como nuestra agua es de deshielo, arrastra mucho material en el camino que viene desde los diques que tenemos, embalses o algunos lugares donde viene directamente desde los ríos y son aguas que tienen muchos nutrientes porque en todo su desplazamiento van moviendo y desplazando todos estos sedimentos que no dejan de ser micro o macronutrientes, ¿sí? Entonces, esos elementos que nos trae son muy buenos. En el riego por goteo eso se pierde un poco porque el goteo puede estar alimentado por agua de profundidad, ¿sí? Por pozo, por una perforación. O con un agua de turno que te dan, vos acumulás en una represa y a partir de ahí distribuís tu riego. Pero tenés que compensar toda esa pérdida de micro y macronutrientes y ahí se crea el concepto de Fertirriego, ¿sí? Caso emblemático, Valle de Uco, alto. Tupungato, Tunudán, San Carlos, alto. Vamos a lo que es El Cepido, Altamira, Gualtallarí, Algarrobo, Agua Amarga, Chacalles, Los Árboles, Los Auses. Toda la parte de arriba del Valle de Uco, la que está sobre el pie de la cordillera, digamos, eso hace 20 o 25 años atrás era inviable que existiese un cultivo ahí. Gracias a la tecnología del riego Pordoteo que Argentina y sobre todo a Mendoza llega a través de los israelitas, que son los que mayor han desarrollado todo lo que es el conocimiento del manejo del agua, se dio esta posibilidad de hacer enormidad de cultivos en lugares que era completamente impensado. ¿Por qué? Primero porque no estabas dentro de una cuenca donde pudieras llegar a regar, no podés ir con el agua de abajo hacia arriba, digamos, de manera natural. Y después porque nos permitió a nosotros en lugares donde los suelos son sumamente con textura que están incluso hasta por debajo de la arena, que ya son piedra pura, nos permitió tener un cultivo porque yo puedo regular mi frecuencia y mi caudal de agua. Entonces en esos suelos donde se pierde mucho con estos drenajes tipo suelos arenosos o pedregosos, yo con una gota de agua que yo puedo determinar después cuánto es lo que necesita por día dependiendo del periodo, yo mantengo un bulbo húmedo que se llama y todo alrededor está seco, pero el bulbo húmedo que es donde está la raíz, donde se desarrolla la planta, lo mantengo siempre con humedad. Entonces eso también hace que tengamos toda esta posibilidad de viñedos más jóvenes en el Valle de Uco. ¿Hoy tenemos grandísimos vinos del Valle de Uco? Sí. ¿Tenemos todo lo que puede expresar el Valle de Uco? No, está a años luz el Valle de Uco. Es nuevo, es joven. Hablemos de viñedos de otros lugares establecidos con más de 80, 90 años de edad en sus plantas. Entonces Valle de Uco va a ir camino a eso, sí. Pero cuando logremos esta mayor cantidad de plantas por encima de los 50 o 60 años. ¿Por qué es que yo defiendo tanto sobre toda esta zona? Justamente por eso, porque tengo el fundamento y tengo la posibilidad de haber podido elaborar todo este tipo de vinos en distintos suelos y la mayor parte de viñedos antiguos, gracias a Dios, la tenemos acá en Luján y todavía estamos peleando por eso para que no nos la erradiquen. Por eso es que hoy nosotros estábamos en Pedriel, pero yo siempre defiendo, y lo voy a seguir defendiendo, Las Compuertas, por ejemplo, es para mí el mejor lugar del mundo donde hay Malbec. O sea, no hay ningún otro lado del mundo donde se ve como esa zona. No sé si todos conocen lo que es el distrito de Las Compuertas, yo creo que al menos lo han escuchado, ¿sí? Es la parte alta de Luján, vecina a nosotros acá en Pedriel y Vistalba. Entonces, nosotros acá en Pedriel tenemos esta posibilidad, tenemos estos suelos, tenemos estas plantas, es muy difícil terminar haciendo algo mal, si en algún momento no nos equivocamos, que puede pasar, pero tenemos prácticamente el 80% de nuestro vino final hecho en estos viñedos, después tenemos la finalización de ese 20% en la bodega, pero tenemos una base que partimos altísima. Entonces, esto es lo que nosotros hemos tratado de dárselo, de compartirlos con ustedes, ¿sí? Tener la posibilidad de probar un vino single vineyard 100% de nuestro viñedo de 97 años. Bueno, mira, justo ahí Gonzalo te iba a preguntar, ¿no? Para que nos cuentes un poco más de este vino que sale de este viñedo tan interesante con todo lo que contaste, coincido plenamente con lo que significa Luján de Cuyo y de Pedriel y de Las Compuertas y todo eso. Bueno, contanos un poco más cómo se animaron a hacer este vino, este vino recién salió al mercado, contanos un poco más, ¿no? La historia de este vino en sí, más allá de todo lo que contaste del viñedo. Nosotros tenemos acá en la bodega siempre este desafío y esta premisa de entregarles a ustedes grandes vinos, ¿sí? Y mantener siempre... Esteban ahí me vas a decir seguro y va a ver. Tenemos eternamente, por suerte, sanas discusiones y todo respecto a lo que son, como nombró recién Esteban, los puntos, esto, dónde lo mandamos, califica, no califica, esto, aquello. Yo, desde mi parte enológica, voy con mi idea a muerte, equivocado o no, pero sí convencido de hacer vinos que tengan un estilo, que tengan una identidad, que tengan un alma, ¿sí? Que cuando los tomes te emocionen por algún motivo. Lejos, en la otra punta, de los vinos de moda, ¿sí? Que como todo, hoy llamemos vino, pero como sea, o en lo que sea, son modas. Y las modas desaparecen. Nosotros, o cambian, mejor dicho, ¿sí? Nosotros, por lo menos lo que yo trato de inculcar e ir en un camino es de un estilo. Donde vos pruebes un vino de tres, desde la línea más joven a esta línea que sería nuestra línea ícono, y que tengas una columna vertebral, ¿sí? Un estilo, un alma, y después cada vino va por su matiz, ¿sí? Tiene su toque de algo, pero que el hilo conductor sea siempre el mismo, ¿no? Que probás uno y el otro, pero decís, no, pero estos vinos no tienen nada que ver uno con otro. Esa es una identidad. Por eso los que me conocen y saben que tengo mis vinos, lo que es Mazota ADN, justamente trata de ir sobre eso, ¿sí? Un ADN, un alma, una identidad. Después te puede gustar más o te puede gustar menos, porque es algo subjetivo el mundo del vino, como el mundo de cualquier cosa que te genere una sensación. Lo que a uno le puede parecer exquisito, para otro le puede parecer poco o demasiado, y eso ya va en el gusto. Pero sí hacer hincapié en el estilo. Entonces por ahí me dicen, bueno, Gonza, pero vos asesorás un montón de proyectos, ¿y cómo haces para que todos los vinos no sean iguales? Justamente por eso, porque cada uno tiene un estilo, y lo que hay que reflejar dentro de la botella, o lo que hay que contar, es justamente la identidad de por qué se crea ese vino. Y este vino, para mí, tiene que reflejar lo que son los tres amigos, los tres socios, los tres dueños, los tres compañeros, los tres aventureros, por decirlo. Entonces tiene ese alma. El vino que le haga otra persona, tiene que tener la identidad de la otra persona. Es como el tenista, cuando está con su raqueta. El tenista no considera la raqueta como una herramienta. Lo considera como una extensión de su mano. Es como que su mano termina 60 centímetros más arriba. Bueno, acá el vino es lo mismo. O sea, el vino es una partecita más del Esteban, de Jorge y del Robert. Yo puedo ir un poco con el timón acá, pero yo no voy a desviar el timón hacia algo mío, porque para eso tengo mi vino. En mi vino muestro lo mío. Pero acá yo tengo que mostrar, o mostrarlos, a ellos. Y ellos no son ellos tres individuos, son esa foto donde vimos recién. Somos toda una familia acá. Entonces hay que estar, siempre digo lo mismo, tenemos más orejas que boca. O sea, tenemos dos oídos. Tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar. Entonces, nutrirse de todo lo que es el equipo, la familia, y eso volcarlo acá. Porque cuando yo voy a contar esto, que yo no soy comercial, yo no voy a vender un vino. Voy a contar la historia que hay dentro de eso. Y la gente, hay miles de buenos vinos, pero la gente compra los vinos de los que se enamoran la historia. Y cuando la historia es genuina, no es una historia armada para ir y contarla. Cuando la historia es verdadera. Entonces, esos son los vinos que yo trato de hacer. Los vinos que emocionan, no los vinos que estén políticamente correctos, por decirlo, que no tengan defecto ni nada, sino que tengan un plus, que te transmitan a algo. Y eso es lo que hemos tratado de reflejar en el 1924. Permíteme agregar algo. ¿Estoy muteado o no? ¿Me oyen? No, no, se te escucha, Esteban. El hecho de respetar una identidad también significa que no todos los años hacemos todos los vinos. Es decir, nosotros somos una bodega pequeña y vamos siempre a tratar de hacerlo. Nosotros estamos en condiciones de producir y sacar lo mejor posible. Cuando no se trata de un... Bueno, es algo que Gonzalo dice siempre de una... Y es conocido. De una uva buena se puede hacer un vino malo, pero de una uva mala nunca puedes hacer un vino bueno. Cuando la uva o las características de la cosecha no respetan, digamos, los cánones de calidad que nosotros pretendemos, entonces no hacemos... No tratamos de forzar un vino cuando las condiciones no se dan. Así, nuestra línea, digamos, nuestra línea alta... Nosotros tenemos tres líneas de vinos, básicamente. El Tres Reserva, el Petit Tres y el Vivante, que es la línea, digamos, la que se llama Entry Level. Nosotros el Tres Reserva no lo hacemos todos los años. Lo hacemos los años en que sabemos que realmente se puede hacer la calidad que nosotros pretendemos. Ustedes nunca van a ver en el mercado un Tres Reserva 2016. Recordamos, 2016 fue el año del niño y las dificultades y los problemas que eso generó. Hay bodegas que tienen necesariamente la obligación de seguir proveyendo sus canales de distribución todos los vinos, todos los años, y que no puede una línea discontinuarse. No es nuestra posición. Nosotros somos una, digamos, una bodega pequeña que queremos hacer grandes vinos, pero sin forzar la mano. Así, ahora hemos tenido dos o tres años muy buenos en los que sí, en todos estos años hemos sacado una línea de reserva, una línea de gran reserva. Algunos de ustedes conocen nuestras botellas, nuestros vinos, los que les llamamos con la chapita, que tienen una, digamos, una chapa metálica, que era tanto el Gran Reserva como el Winemakers Edition, que también hemos hecho en algunas ediciones. Eso se da cuando las condiciones se dan. El Winemakers Edition fue una selección especial de unas barricas especiales de una añada que salió como tres reservas, pero el enólogo dijo, bueno, guardemos dos o tres barricas porque esto va a ser especial, porque se preparó de una manera distinta. Es decir, esto no es una línea de producción donde tengo un input y un output y necesariamente tengo que sacar algo. No, sino que, digamos, vamos eligiendo, seleccionando. Como les dije, tenemos tres líneas y tenemos dos mercados, básicamente, Argentina y la exportación. Eso también nosotros los hemos ido adaptándonos. Ahí sí, ya no a lo que nosotros queremos, sino muchas veces a lo que las circunstancias políticas y económicas del país nos permitían. Recordamos épocas, hasta el 2015, cuando prácticamente era muy, muy, muy difícil exportar porque recibías un dólar que no tenía nada que ver con el dólar real y cada botella que exportabas perdías plata. Ahí nos pasamos a concentrar mucho en el mercado doméstico, cosa que al principio no teníamos. Nuestra idea inicial era exportar la mayor parte de nuestros vinos. Ahí, con el 2015, incorporamos a nuestro equipo, no, antes, ya, un poco antes, a alguien que ustedes conocen muy bien, que es Matías Precioso. Matías gerenció nuestra bodega durante un par de años hasta que se hizo cargo de la presidencia de la asociación y eso ya no le daba tiempo para seguir ocupándose de nuestros vinos. Pero haberlo tomado, Matías, nos abrió muchas puertas del mercado doméstico que no teníamos antes. Se preguntarán, o algunos se preguntarán, un anticipo a la pregunta, ¿cuál es nuestra producción? También depende del año y las condiciones. Es decir, nosotros hacemos entre 30 y 50 mil botellas por año. Es decir, somos, sin duda, una botella, una bodega muy pequeña que pretende hacer grandes vinos. No pretendemos ser baratos, pero sí dar una gran satisfacción al consumidor con cada botella nuestra que prueba. Y creemos que este... Bueno, la opinión de ustedes, en esto vale muchísimo más que la mía porque son los expertos, creemos que ustedes con un vino como en 1924, que creo Gonzalo, van a poder, digamos, certificar lo que digo, intentamos hacer grandes vinos para la satisfacción del consumidor. Esto es cosecha 2018. ¿Es así, Gonzalo? Sí, nos contás un... Esto es 2018. Les quiero cerrar un tema del suelo de esta zona, que para mí es muy, muy importante, y ya después seguimos. ¿Puedes volver, Andy, un poquito? ¿Puedes volver a ver un poquito? ¿Qué más? Que me da hambre. Ahí. O esta, o a ver una anterior, ¿no una anterior? Esa, es. Esta, donde está acá la piquetita. La de la piqueta. ¿La anterior a esa? Es. No, la anterior, la anterior. Ahí. Esa. Esa. Fíjense, como les decía, la mayor parte de los suelos de Pedriel son de este estilo, ¿sí? Limosos, arcillosos, o francos arcillosos. Fíjense acá, que nosotros hoy, o sea, ya hace rato, lo que estamos haciendo con este viñedo, por eso es que no salió antes el vino, estamos trabajando para ir mejorándolo año a año, este vino único de esta viña vieja, ¿sí? Acá, si pueden ver, donde está la piquetita, fíjense que está en la mayor parte de las raíces de esta planta, pero ¿qué van a observar ahí? A grosso modo, a nivel macro. Que las raíces están completamente desplazadas de manera horizontal, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ha habido durante muchos años un muy mal manejo del suelo. Entonces, la vid, por suerte, es una planta súper, súper noble. Otra planta, otro cultivo, acá no hubiese podido subsistir. ¿Qué es lo que pasa? Estos suelos, que son tan pesados, con el agua, de nuestro riego también, se van compactando, y si a eso le sumo el paso frecuente de un tractor, los voy compactando mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que las partes del subsuelo, por debajo de los 60 centímetros, donde yo espero tener la mayor parte de las raíces, me encuentro con algo como un estrato sumamente duro, compacto, como una tosca, donde no puede pasar la raíz. Entonces, ¿la raíz qué hace? Empieza a irse forzosamente, obligadamente, hacia los laterales. Cuando yo empiezo a regar, el agua, que puede infiltrarse, si es que no está tan compacto, filtra, 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 y llega hasta esa capa tan compacta. ¿Qué pasa? El agua también queda en los primeros 30, 40 centímetros, ¿sí? Cuesta muchísimo que siga profundizando. Entonces, la mayor parte de la raíz se queda de arriba y empiezo a tener un doble problema. El suelo, para que ustedes lo formen en su cabeza, está compuesto por tres partes. Un suelo, ¿sí? Tiene aire, tiene agua y tiene lo que es propiamente dicho el suelo, ¿sí? Eso está prácticamente equilibrado a 30 y pico por ciento cada uno. Si alguno de esos componentes se me va hacia alguno del otro, empiezo a desequilibrar todo el sistema, ¿sí? Si el agua no puede seguir filtrando, se queda retenida y empiezo a perder la parte de oxígeno, ¿sí? Entonces, se me puede hacer un problema que se llama anoxia. ¿Qué pasa? La raíz se me empieza a ahogar, no puede respirar bien. Todo esto es subterráneo, yo no estoy permanentemente observando el suelo, ¿sí? Lo que hay por debajo del suelo. Yo siempre tengo el primer impacto en la parte aérea, por eso es que tengo que estar muy, muy atento siempre a la parte de la canopia, a la parte foliar, que eso me va a estar dando una información de lo que está pasando abajo. Cuando yo empiezo a tener esta anoxia que se me empieza a ahogar las raíces por falta de oxígeno, ¿cómo me doy cuenta? Porque empiezo a ver arriba en la parte aérea que el viñedo se me empieza a poner amarillo, las hojas de la planta de cada individuo empieza a ponerse amarillo, pierde lo verde. ¿Por qué? Porque empieza a perder clorofila. ¿Por qué? Porque no está pudiendo hacer la fotosíntesis. Uno de los compuestos principales de la clorofila es el cation hierro, ¿sí? Ferroso, férrico, dependiendo hacia dónde va de acuerdo a la cantidad de oxígeno que tenga. Cuando yo empiezo a tener ese faltante de oxígeno, ese exceso de agua donde ya no hay oxígeno, empiezo a perder el compuesto de la clorofila. Entonces empiezo a perder el verde y al no tener verde no puedo hacer fotosíntesis. ¿Sí? Y al no tener fotosíntesis no puedo absorber nutrientes, no puedo generarlo. Y al no generarlo la planta no los puede mandar a la raíz y de la raíz no pueden volver como sabe elaborada a los racimos. ¿Sí? Entonces empiezo a matar esa planta. Y si no le presto atención y sí, o año a año, es un viñedo que se me muere en un corto plazo. Entonces, la parte fundamental de la planta, sea la que sea, es la raíz. En un cultivo de vid yo tengo que tener prácticamente una relación de dos a uno. Cada dos metros cúbicos de raíz tengo un metro cúbico foliar. ¿Sí? Fíjense, ¿a ustedes les parece que acá hay dos metros cúbicos de raíz, de pelos radiculares? No hay nada, no llegamos ni a nada, ni a empezar. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por todo este problema. Entonces nosotros ahora, esto también habla de mucho tiempo de trabajar el viñedo sin materia vegetal, sin materia orgánica, sin estructura verde. Entonces, ¿qué pasa? Con estos verdeos que yo tengo, voy generando naturalmente una oxigenación en el suelo porque tengo una permeabilidad que me generan las raíces del verdeo que ayudan también a ablandar el suelo. Entonces la raíz de la vid y del propio verdeo puede desarrollarse y profundizar mucho más. Y a la vez, la materia orgánica hace que se me desarrolle toda la microflora que hay en el suelo, toda la microbiota, todos los microorganismos que andan. Y me van a decir, bueno, ¿pero para qué quiero microorganismo? Porque el microorganismo, la planta absorbe el agua y los nutrientes por dos, o por una forma macro, digamos, que es una diferencia de presión. Lo que transpira arriba es lo que genera una diferencia de presión, de succión, para que entre el agua y los nutrientes. Pero el que fija los nutrientes a la raíz es un microorganismo. Entonces en un suelo muerto, ¿qué pasaba? Se fertilizaba porque era una receta, sí, hay que fertilizar con tantas unidades de nitrógeno por año, tanto potasio, tanto fósforo, la, 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 la. Y quizás el suelo lo tiene. Lo que no tengo es cómo hacer que la planta lo absorba. Entonces sigo malgastando dinero en algo que no tiene razón de ser. Por eso es tan importante entender lo que pasa debajo de la planta, no solo lo que está arriba. ¿Sí? Entonces, en estas zonas donde nosotros estamos hoy trabajando, que es acá en Pedriel, estamos prácticamente recuperando el viñedo año a año con este trabajo sobre el suelo. Porque sabemos que tenemos un tesoro con esta edad de viñedo, pero tenemos que cuidarlo, tenemos que tener tratar de tener este tesoro la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso es que estamos ahora trabajando todo sobre el sistema radicular de la, de la planta. Que eso también se ve cualitativamente después en la uva y se termina traduciendo en el vino. ¿Sí? Por eso este es nuestro primer 1924. La idea es seguir trabajándolo para darles un vino año a año cada vez mejor. Y te hago una consulta. Bueno, como hablamos en 2018 que recién sale al mercado, ¿cuánto tiempo le calculás vos que este vino se puede guardar? Digo, más allá de lo que yo piense cuando lo cato, ¿no? Pero vos que los han creado, ¿cuánto te lo imaginás? Estos vinos que hoy son por hoy la primera edición digamos de 1924 y todo, yo creo que tenemos un potencial de guarda de entre 5 y 8 años más o menos. ¿Sí? ¿Y algo que nos puedas decir característico de esta cosecha 2018? Bueno, mira, para mí la 2018 fue una añada excepcional, de los últimos 30 años para mí fue la mejor, lejos. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con grandes otras añadas, por ejemplo el 2008, 2013, 2014, que fueron grandísimas añadas, pero sobre todo para el Malbec, las otras variedades no terminaron de andar muy bien en esos años, los carnes, me acuerdo, costó mucho que maduraran, los merlones pasó algo similar, los tempranitos se sobremaduraron, o sea, hubo una heterogeneidad en la añada, la 18 fue completamente excepcional para todos, veníamos de una 15 muy mala, 16 pésima, 17 se mostró muy buena porque, claro, estaba tan malo lo otro que los 17 con buenas condiciones y recuperándose de los otros años fue muy bueno y 18 para mí fue excepcional, 19 está muy bien, se parece un poco a la 17, 20 sorprendió porque al adelantarse tanto por un tema de inicio de pandemia que no sabíamos cuándo nos encerraban o no, si la industria la paraban con la uva en la planta o no, tuvimos que sacar algunos lugares de manera prematura, sin embargo, funcionó muy bien, mucho mejor de lo que la mayoría esperaban y esta 21 también fue bastante rara porque hizo mucho calor en diciembre, después tuvimos un enero frío, febrero frío y luvioso, marzo lluvioso y ya caluroso, o sea, fue una determinada climática enorme, de hecho, estamos teniendo mejor clima ahora en marzo que lo que fue las temperaturas de enero y febrero, fíjense que van a escuchar mucho que hay mucha mejor acidez natural que otros años, justamente por eso, porque al tener un enero más bien frío, todos esos ácidos no se han respirado o transformado en otros compuestos que después son volátiles, esos ácidos fijos han mantenido, no se han movilizado, digamos, entonces estamos hablando de un año de mucha frescura, muy buena fruta, una madurez rara, pero vamos a tener buenos vinos este año también. Y te hago una consulta y así otra pregunta y vamos como a ver si los socios y socias se animan a preguntar. En cuanto a lo que es la vinicultura de este vino, digamos, en el proceso, ¿haces algo especial? O sea, ¿se cría en barrica? Seguramente que sí, obviamente. ¿Cómo es ese proceso? El secreto, como hablábamos recién, está en el viñedo, tratar de cuidarlo, llegar con una muy, muy buena sanidad, eso para nosotros es clave, tratamos de, si bien no hemos certificado lo que es orgánico, por decirlo, tratamos de trabajar lo mínimo, 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 indispensables en cuanto a tratamientos fitosanitarios o tratamientos contra malezas, herbicidas prácticamente no usamos, usamos todo lo que es laboreo mecánico, empezamos a trabajar con lo que son los verdeos naturales en los interfilares, para justamente todo esto que hablábamos recién de darle vida al suelo, y la hilera la mantenemos limpia con motobadaña, no usamos prácticamente herbicidas, y después los tratamientos fitosanitarios por lo general hacemos dos en momentos justos, con productos justos, y para que ustedes sepan, más o menos en la zona se hacen cuatro, cinco, por ejemplo, este año con tantas lluvias se han llegado a hacer hasta siete u ocho, y nosotros hicimos dos nada más, y llegamos con una calidad fitosanitaria muy buena, entonces, la base está en uvasana, con buena concentración, no me interesa demorarme una semana más o diez días más de cosechar la uva, cuando está sana no me interesa apurarme, por más que por ahí viste los tiempos, cuando uno va a cosechar hay que poner muchos planetas que se alineen para hacerlo, desde el factor humano, el transporte, el recipiente para llevarlo, bueno, es bastante complejo, tratamos de que eso se alinee en el momento que lo queremos hacer y no cuando el tiempo nos corre y nos diga hacerlo ahora no lo podés hacer, excepto ocasiones de mucha complejidad, ¿sí? Eso es claro. Después, en la bodega hacemos una selección, ¿sí? Sacamos todo lo que es indeseable, sobre todo si va un poquito de hoja, algún racimo que no nos guste, todo lo que sea externo a racimo sano, lo sacamos, de ahí hacemos una buena maceración fría, dos o tres días, dependiendo lo que es sobre todo la degustación, lo más frío que se pueda, para mantener lo que es todos los aromas primarios, ¿sí? Generar en ese momento una buena extracción, acuérdense que el antociano, que es el pigmento que da el color, se extrae en fase acuosa, ¿sí? Entonces, los primeros días de maceración, estas tos frías o de inicio de fermentación rápida, tenemos que tener la mayor cantidad de extracción del color, porque ya más hacia el final de la fermentación ya no lo extraemos, ¿sí? Donde ya tenemos más alcohol. A medida que tenemos la fermentación avanzada y hay más alcohol, lo que empezamos a extraer es el tanino de la semilla, ¿sí? Que está recubierto por esa capa aceitosa, ustedes han visto cuando aprietan con la yema los dedos unas semillas porque se les resbala, eso es, fíjense que se les resbala y es porque está cubierta en una en un aceite, en un lípido que es el que protege justamente a la semilla, ¿sí? Entonces, en estos primeros días de la maceración muy fría, lo movemos sin empezar a sacar la, o sea, a generar la fermentación espontánea, sino que tratamos de extraer mucho color y aroma con ese frío. Tercer, cuarto día ya cerramos el frío y ya dejamos que solo empiece a levantar temperatura para que arranque la fermentación. La fermentación prácticamente está con temperatura controlada entre 25 y 27 grados y hace en un momento un pico de 28 a 30, a 30 se mantiene uno o dos días a esa temperatura, se vuelve a enfriar a 25, 27 y ya cerca del fin de la fermentación ya se cierra nuevamente el control de temperatura y se deja que termine a la temperatura que naturalmente sea que al tener muy poca azúcar ya nos genera tanto calor, ustedes saben que la fermentación exotérmica genera calor, yo siento el calor cuando toco una pileta o un tanque porque eso está en plena fermentación tumultuosa donde las levaduras que son las que transforman estos azúcares en alcohol tienen la mayor vitalidad, ya sea el final donde la levadura ya está en un ambiente que tiene mucho más alcohol, está más aletargada, más estresada, ya le cuesta terminarlo, entonces ya no genera tanto calor, ahí dejamos que termine la temperatura que sea, después hacemos una maceración post-fermentativa solo mojando los brujos y determinando el punto de descube o de desvine para el prensado por degustación, puede estar una semana, 10 días, 15 días hasta que no vemos que está totalmente astringente o secante que se está despegando ese tanino podemos seguir aguantándolo. Como decía el Esteban recién, todos los años son diferentes, o sea, no significa que todos los años sea la misma receta, hay años donde se banca más una extracción y hay años donde si yo lo muevo mucho lo sobre extraigo y después no puedo domar esos taninos nunca más en la vida. Después se desvina, hace la fermentación maloláctica en las barricas, una vez terminada eso se hace un trasiego, se vuelve a llenar las barricas y ahí lo dejamos entre 14 y 16 meses más o menos barrica de primero y segundo uso y después lo embotellamos 7-8 meses de estiva y a la venta. Buenísimo. Bueno, si les parece vamos a, ahí hay una imagen, unas imágenes re lindas de la bodega de Hungría, si no me equivoco y del viñedo de Tokaji que tuve la suerte de estar, pero si les parece dejamos de compartir pantalla así puedo ver a todos los socios que te vean mejor a vos, esos son los recimos de Tokaji, ahí está, ahí capaz seguramente haya una pregunta de Tokaji porque lo que hacen en Tokaji es súper, súper interesante, tuve el placer de estar y de probar mucho de sus productos. Si te parece dejamos de, ahí está, así los veo a todos, y el que quiera levanta la mano y hacemos un mano a mano, ¿te parece Gonzalo o Esteban, para quien sea la pregunta? Flor me parece, ¿no? Flor me parece que tiene la manito o yo, a ver, ah no, no era la manito, era mi, era mi cursor, perdón. Ahí estoy mirando, a ver si alguien quiere hacerle directamente una pregunta a Esteban o Gonzalo. Que no tengo, voy y vengo, ¿eh? A veces están medio tímidos, como para ahí romper un poco el hielo. te iba a preguntar algo Esteban del mínimo, ¿no? Porque ahí podríamos hablar 8500 horas más sobre el proyecto de Tokaji, ¿no? ¿Cuándo arrancó y cómo la familia se metió en eso y hace cuánto? Yo algo ya lo sé porque he estado y me lo han contado, mientras alguno se anima como a hacer otra pregunta. Bueno, había una muy vieja tradición familiar de hace muchísimos siglos, en que mis antepasados ya han estado en el tema de, y tenían viñedos definitivamente, y en el tema de los vinos, que después con las guerras del siglo pasado, el advenimiento del comunismo, todo eso se perdió, se fue apropiado, etc., es el seporto de la tradición. Y bueno, la familia con mi hermano que vive en Hungría, se ha, digamos, reiniciado el proyecto, hemos comprado viñedos en Tokaji, y comenzado de nuevo con los viñedos, primero vendimos la uva hace una veintena de años, después esta uva es demasiado buena para venderla, hagamos un vino nosotros, lo hicimos a Fasón en la bodega de terceros, y digamos, es una lástima porque las terceros hagamos a nosotros, contratamos a quien era uno de los enólogos más importantes de Hungría de ese momento, enólogo del año, etc., que se llamaba Janos, que es Juan Arvay, y con eso empezamos, compramos una vieja casona con viñedos, ahí empezamos, hemos comprado de viñedos, hemos realizado esta propia bodega, es una bodega muy pequeña, donde nuestro vino bandera, el más importante, es obviamente el azul de Tokaji, que es el vino botritizado, no hace falta que ustedes les explique cómo es el proceso de hacer un vino botritizado, es el vino más caro, es el vino ícono de Hungría, el gran competidor del Sotern a nivel mundial, nosotros solamente producimos el 6 butón, que es la calidad más alta, es decir, estamos hablando de concentraciones de azúcar arriba de 150 gramos por litro, ¿por qué hacemos solamente la más alta? Justamente porque somos una bodega pequeña, en las calidades más bajas no estamos en condiciones de competir con las grandes bodegas, entonces solamente podemos competir en lo que realmente toma. También producimos con las uvas que quedan sanas, que lamentablemente son la mayoría, que son las uvas que no son afectadas por la botritis, se hacen vinos blancos secos, del furmit, del harsh lavelu, harsh lavelu, se lo estoy diciendo en húngaro, significa hoja de tiro, porque la hoja de la vid se parece a la hoja de un tiro, hacemos vinos secos, también se hace un late harvest normal, traemos a Argentina uno o dos pallets todos los años, como les comenté antes, hay uno que está en el puerto en este momento, lamentablemente y en parte debido a los costos argentinos, ese vino termina siendo más caro en Argentina que la ciudad más cara del mundo que es Londres, nuestro precio de venta al público de ese vino aquí en Argentina oscila normalmente los 100 dólares de la botella de medio litro cuando ese mismo vino se vende en Londres a un equivalente de 65 dólares, la diferencia son todos los costos de logística, puerto y impuesto, doble IVA, etcétera, etcétera, que encarecen mucho la operación en Argentina, igual cuando lo traemos a Argentina no se la sacan de las manos literalmente, es algo realmente espectacular, especialmente el azul de 6 putón, les recomiendo que lo prueben, realmente vale la pena, hay muchas cosas en el mundo del vino que no se discute, la mixta de vino me gusta más y la mixta de vino me gusta menos, que a alguien no le haya gustado un azul de 6 putón es imposible. Es algo muy particular y único, obviamente, el que no lo haya probado estaría buenísimo porque es un producto único mundialmente. Y ahí, perdón, Esteban, yo tengo una... Una observación sobre ese vino, que es lo que pasa, son los vinos que yo particularmente los llamo los vinos referenciales, los vinos icónicos, donde uno, una vez que uno prueba esos vinos, ya su patrón le queda grabado para siempre, ¿sí? Muy pocos vinos producen, o muy pocas cosas producen esas sensaciones que yo rápidamente las puedo identificar y una vez que las pruebo o que las puedo testear de alguna manera, no me las olvido más. Un azul, a mí me pasa con eso, me pasa con un brunelo, con un barolo, con un pomerol, que uno cuando los prueba ya rápidamente los identifica, por ahí le cuesta un poco la zona o lo que sea, pero ya sabe qué tipo de vino está probando, o sea, sabe a ciegas prácticamente dónde ya rápidamente lo referenció la mente. Bueno, y este tipo de vinos para mí son esos referentes que son inolvidables, ¿sí? Como cualquier sensación que a uno, ¿cuándo se le queda un recuerdo a uno o algo? Cuando le produce una emoción o algo, si no, te puede generar algo muy lindo en el momento, pero ya después te olvidaste, ¿me entendés? Y esto es lo que pasa con determinadas cosas, perlas, tesoros, y uno de estos vinos de azul. Totalmente. Un muy rápido comentario lingüístico quiero hacer sobre el topái, así como Pablo dice el topái, porque ahí hay una jota, la jota nunca lo se pronuncia como la y griega, es tocai, y ¿por qué la i después de la jota? Esa i significa, el número significa de, significa de tocai, por eso es tocai con una i después de la jota, la jota se pronuncia y griega tocai y es tocai porque es de tocai, mi apellido es zombori porque es de zombori, es lo que el alemán dice von, el español dice de, el holandés dice van, en húngaro muchos apellidos húngaro que lo ven que terminan con una i o con una y griega significa de un lugar, zombori es una ciudad, es un lugar, de ahí viene mi apellido, y por eso el tocai o tocai significa de tocai. Bueno, súper interesante, buenísimo, porque capaz muchos no lo sabíamos. Graciela, colombino, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, perdón, que no te había visto la... Sí, yo la verdad que sí, me gustó mucho el vino, y la verdad que si tuviera que utilizar una palabra para recordar, es un vino para recordar, el primer impacto, aparte de ser redondo, aterciopelado, sentí vibrante, o sea, esa primera entrada vibrante, marcada, me gustó mucho, y la verdad que sí, es un vino, bueno, como recién decía Gonzalo, bueno, para recordar, yo utilizaré ese adjetivo, vibrante, la verdad que me gustó mucho, se siente mucho la uva, la fruta. Bueno, gracias, Graciela. Me permito en algo contradecirlo a Gonzalo, yo probé, este vino me hace recordar a nuestro 2008, y yo abrí la semana pasada una botella 2008, de las pocas que me quedan, desde el 2008, pasaron 13 años, y está espectacular, así que, yo le digo, le retruco, a esos 6 a 8 años, que Gonzalo dice, que piensa, que es, digamos, cuando este vino llegará a su punto ideal, el 2008, todavía sigue creciendo en calidad, sin, obviamente, sin los conocimientos enológicos de Gonzalo, me permito retrucarlo. No siempre digo menos, en realidad, para que después de esa cantidad de años, te sorprenda, y te diga, ah, mira, está fantástico. Es para eso. Sí, sí, yo sentía lo mismo, pero no lo iba a contradecir, más a Gonzalo, pero sí, siento que capaz puede dar como para mucho más, ¿no? Obviamente que, 5, 8 años seguro, pero siento, todavía creo que tomando que... Son los vinos que te dan la sensación que los podés morder, ¿no? Y esos son los que duran, ¿no? Hoy tenemos todo un tema respecto a lo que es la guarda del vino, ¿sí? Una cosa es la guarda esperada, otra cosa es la guarda real, y otra cosa es la no esperada, ¿sí? Seguro. Mucho de eso se vio reflejado, o mucho de eso tenía una gran incidencia el sistema de cierre que tenía la botella, ¿sí? ¿Por qué lo digo eso? Porque los vinos de guarda siempre se consideró que debían ser tapados, o sea, se consideró, estaba fundamentado, no era un capricho, con tapones naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de la guarda es la evolución del vino, ¿sí? La evolución, como cualquier producto que evoluciona, ese ese factor determinante es el oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno puede trabajar bien o puede trabajar pésimamente mal, ser nuestro peor enemigo o un gran, gran aliado. Hay que ver cómo lo trato. Lo único que hoy me permite naturalmente es una microoxigenación o una permeabilidad para ver de qué manera yo me asocio a ese oxígeno exterior es el tapón natural, ¿sí? Porque el tapón natural tiene toda una serie de poros de mayor o menor diámetro dependiendo la parte del árbol de dónde venga, dependiendo de dónde venga ese árbol, dependiendo de ese árbol en qué parte del bosque esté, si está en la periferia que le da más luz, si está adentro que tiene más sombra, más humedad, más frío, afuera tiene más calor. Entonces, el tapón natural también es un arma de doble filo. Con un agravante que durante muchos años a la Argentina o a Sudamérica, los tapones naturales que llegaban no eran buenos, de hecho, era el descarte que venía de Europa o de Estados Unidos. Pero bueno, los vinos que tenían un buen tapón y que el tapón no fallaba, evolucionaban realmente muy, muy bien por esa microoxigenación. Lo que hace el oxígeno es que, por ejemplo, las cadenas de taninos, que es donde más lo podemos apreciar, en realidad, la acción del oxígeno en estos polifenones, lo que hace es un puente, es un vínculo, es un nexo, es un, por decirlo, es el nexo vinculante entre un amigo y otro. Si yo tengo taninos de cadenas cortas de por sí con un peso molecular bajo, lo que voy a tener son todas esas sensaciones astringentes, secantes, incluso a veces se puede hasta confundir con un tanino verde. Pero ¿por qué? Porque el tanino está disgregado, cada uno anda por su lado y son de cadenas cortas, pesos moleculares bajos. Cuando el oxígeno interviene, se empieza a formar este puente oxígeno que se llama y el tanino se empieza a unir. Eso se llama un tanino condensado. Mientras más uniones tiene, esa cadena de taninos más larga, el peso molecular aumenta considerablemente y eso se me termina traduciendo a nivel sensorial en terciopelo, seda, sucrosidad, van a ver como que hasta la boca se me ensancha, ¿sí? Eso me lo genera el oxígeno. Pero en micro dosis, o sea, si yo tengo grandes dosis cuando el tapón me fallaba, esa microoxigenación no solamente hace que ese oxígeno me vincule los taninos, sino que lo que hace es empezarme a oxidar todo, color, alcohol, polifenoles, todo, ¿sí? con una sobreeoxidación. Entonces, los procesos normales de oxidación del alcohol pasan a un aldeído que es un etanal, una manzana, un membrido que se siente a veces, de ahí pasa un ácido acético que ya está vinagrado y termina en una acetona, ¿sí? Que es lo más fuerte que podemos sentir que es el del pitaesmalte. Entonces, muchas veces nosotros llegamos al momento del denado con lo mejor que podíamos llegar como producto y al final nos termina arruinando un tercero, un externo, que en este caso sería un tapón. Sin contar los problemas del tapón natural que puede ser el TSA o el TBA, que eso, bueno, dejémoslo de lado, sino solo lo que puede generar sobre el vino en sí. Todo esto a lo largo de los años se fue modificando y los tapones fueron mutando hacia lo más técnico, ¿sí? Hoy tenemos grandísimos tapones que son microaglomerados y pedacitos de tapón natural que están compactados y unidos por esferas de cera. Los mejores son de cera de abeja, esos interticios, esas esferas, ¿sí? ¿Cuál es la contrapartida que tiene? Que esos no me generan, es un tapón técnicamente tan perfecto que no tengo esta microoxigenación, no tengo esta permeabilidad, entonces la guarda ya no es como esa guarda que uno consideraba que iba a ir mejorando con el tiempo, sino que lo que yo tengo en este sentido es que con estos tapones técnicos voy a mantener el producto lo más similar posible durante el tiempo al momento del llenado, ¿sí? No tengo esta evolución, eso es lo que hay que diferenciar y es lo que hay que educar a la gente sobre el sistema de cierre, que cada cierre no es que le ponga un tapón microaglomerado donde debería llevar un natural y eso significa que el vino es de menor calidad o porque lo tape con una tapa rosca es menor calidad, no, no. hay fundamentos de por qué tapo con cada tipo de cierre un producto, ¿sí? Si yo quiero mantener frescura, muy poca evolución más que la del oxígeno con el que se embotelló y todo eso, tengo que ir hacia los cierres más herméticos, caso emblemático de la tapa rosca, para mí es fantástica para determinados vinos, porque yo lo que quiero mostrarle a la gente es ese vino la mayor cantidad de tiempo, lo más parecido posible a cuando lo embotellé. Cuando yo quiero esto, que un vino vaya envejeciendo con el tiempo, evolucionando, yendo hacia todas esas partes más complejas que yo quiero de determinados vinos, sobre todo de gran reserva hacia arriba, trato de mantener el tapón natural haciendo mucho más, teniendo un ojo mucho más exhaustivo, mucho más controles de calidad y ponerme mucho más minucioso sobre mi proveedor, digamos, de ese insumo, pero tratar de seguir manteniendo un tapón natural. Como eso es muy difícil hoy en Argentina, es que nos hemos volcado hacia estos tapones técnicos que andan realmente muy bien, no tienen falla, no van a encontrar un defecto de sobreoxidación si es que no tuviste un problema en el llenado y le pusiste demasiado oxígeno o no hubo un control y se llenó con mucho oxígeno, no va a tener TSA, no va a tener TBA, pero también tenemos que saber que no nos va a generar esta gran evolución a lo largo del tiempo. Lo cual, el tiempo también dirá que fue bueno y que no. Hay gusto para todo, eso es lo bueno. Totalmente, eso es lo fundamental, la diversidad en todo lo que tenemos y más que nada en este mundo. Así que bueno, vamos a ir cerrando, sé que estás a full Gonzalo y te tomaste todo este tiempo que para nosotros fue increíble, bueno, Esteban también, pero sé que estás con la cosecha, como dijiste, es una cosecha un poquito complicada, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no vamos cerrando. bueno, cualquier cosa no nos la hacen, así que bueno, primero, mil gracias nuevamente Gonzalo, ahí está Andrea, Esteban, Zambor y parte de la familia por contarnos la historia no solamente de este vino que es nuevo, que recién salió al mercado, sino contarnos toda la historia de la familia también y esa chapa que tuvimos con lo de con lo de perdón, Tokay, ahí está, que estuvimos con lo de Tokay, así que bueno, mil gracias. Un día, si les parece, hacemos una charla sobre Tokay, como un diciembre que podemos recontraampliar no solo sobre mi bodega, sino Tokay en general. Sería muy interesante porque cuando fui me sorprendí capas cosas que se hacen que yo las aprendí ahí más que cuando estudié. Así que estaría buenísimo. Gracias a ustedes por haberse quedado hasta último momento, así que bueno, espero que les haya servido de algo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nuevamente, mil gracias a la bodega y a todos ustedes de la bodega, mil gracias a todos nuestros socios y socias de la asociación. Si quieren postear, ya tienen el Instagram de la bodega y el Instagram de la asociación y el Instagram de la bodega que es arroba tres wines ok. Tres con Z wines ok. Así que solamente mil gracias a ustedes. Como dicen los uruguayos, estamos a la orden. Nosotros también, mil gracias. Chao. Chao. Suerte, muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.